¿Sabías que cada día es un regalo de Dios? Como joven, seguramente tienes muchas preguntas y pocas respuestas. Bienvenido, bienvenida, a la devoción matutina para jóvenes. Un enfoque diferente para alguien como tú. Prepárate para esta gran aventura. Buscar a Dios todos los días es más que maravilloso, pues Él sabe cuál es lo mejor para ti y para mí. Él escucha tus oraciones y te dará lo que necesitas. Él te ama más de lo que puedes imaginar y siempre está esperando por ti. Bienvenidos una vez más a la devoción matutina para jóvenes, que hoy nos trae como título Rizoterapia. El texto bíblico lo encontramos en el libro de Proverbios, capítulo 17, verso 22, que nos dice, el corazón alegre es una buena medicina, pero el espíritu triste seca los huesos. Hay una expresión que dice que los años pasan factura y tienen bastante razón. ¿Habéis visto los efectos del alcohol o de las drogas con el paso del tiempo? Algo parecido sucede con la actitud hacia la vida. Ver el vaso medio vacío es ver las cosas desde lo negativo, lo crítico, lo inhibidor. Con el transcurrir de la vida, el espíritu triste termina por debilitar el sistema inmunológico y he aquí se derivan diferentes enfermedades, entre ellas la artritis. Parece que el proverbio no iba tan desencaminado. La actitud positiva por el contrario es sumamente beneficiosa. Por ejemplo, reír unas 100 veces es como hacer 15 minutos de bicicleta. Es un buen ejercicio aeróbico. Reír ayuda a mejorar una depresión, a descargar el estrés y a liberar la ansiedad. Una buena tarde de risas es una de las mejores terapias para las tensiones porque hace que disminuyan tus niveles de cortisol. Además, aumenta las endorfinas y la dopamina que producen estados de felicidad. Por si fuera poco, mejora la oxigenación del cerebro, lo que nos potencia la creatividad e incrementa la autoestima. Una actitud positiva acompañada de muchas sonrisas, frecuentes risas y alguna otra carcajada mejora tus relaciones personales. Las personas alegres atraen a otras personas porque son beneficiosas. Las personas tristes y negativas generan la impronta opuesta a los demás y no son una compañía tan apetecible. Tener un corazón alegre es sinónimo de autoesferas saludables y muchos amigos. Te sugiero algunos consejos para reír más y mejor. Primero, no te tomes demasiado en serio. Reírse de uno mismo es síntoma de inteligencia y de buena percepción de la realidad. Implica que somos capaces de superar nuestras etiquetas personales y tener pensamientos alternativos. Segundo, búscale el punto divertido. Cuando una situación se ponga muy tensa, pon humor. Rebaja las ansiedades y enfoca el asunto en una forma más relajada y sana. Destramatizar situaciones exageradamente serias permite ser creativo y buscar mejores soluciones. Como diría Pedro Marcos Gastón, la risa nos mantiene más razonables que el enojo. Tercero, libérate de los momentos memorables. Todos hemos vivido algunas situaciones en las que hemos sentido ridículo por algo que hemos hecho y luego nos ha apesadumbrado. Libérate de esa carga con humor, comparta la experiencia y olvídate de ello. Y entre tantas virtudes, la risa ahorra dinero. Como dijo Roberto Petinato, la risa cura es la obra social más barata y efectiva del mundo. Merecerá pena que hoy te eches unas sonrisas, ¿no? Joven y señorita, hoy que sea un día de paz y alegría. Recuerda que Dios te ama. Es un motivo más para sonreír. Nos vemos. No lo digas. Hay más preguntas, ¿verdad? No te preocupes. Para jóvenes como tú, tenemos muchos temas. Uno más interesante que el otro. Gracias a Canaan 7 Day Adventist Church and DR Ministries. ¡Gracias!